Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. La vida podría no ser justa, pero Dios sí. Piense más allá de lo que sus ojos pueden ver. Aun cuando nadie tome en cuenta su esfuerzo, hay una razón para seguir adelante. En el cielo hay registro minucioso de todo su obrar. No se ha perdido ni un detalle. Apocalipsis 22.12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Tres cosas afirma este versículo. No hay duda de que nuestro Señor regresa a la tierra. Dos, no dejará olvidado su galardón. Y tres, recompensará a sus hijos conforme a su conducta. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.